Eso, a ver lo están ahí, mira, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y venga, eso, y moviamos la cintura, venga, sacudete, eso, hacemos un círculo grande, venga, todos haciendo acá el círculo, eso, eso, y ahí va el maestro, el maestro, el maestro, ahora ustedes, a ver chicos, a ver cómo se ven las chicas, eso, arriba, abajo, así me disto. ¡Gracias!